Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura de la Nube. El día de hoy vamos a jugar la última actualización de Disney Dreamlight Bali. Bueno, hay dos cosas importantes en esta actualización. Una es la bella y la bestia. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio porque en este nos vamos a centrar en el camino de estrellas que es el evento, este que es siempre por tiempo limitado, que en este momento se llama Haunted Holiday Star Pass. Bueno, ese es el camino de estrellas de Halloween básicamente, ¿no? En donde tenemos, como pueden ver en pantalla, algunas recompensas de pesadillas antes de Navidad. Hay un poco de Haunted Mansion. Está variado y está muy muy bueno. Esta vez lo vamos a hacer un poco diferente porque yo ya estuve jugando un montón de tareas para poder conseguir la moneda del evento y poder canjear cosas. Entonces, en vez de mostrarles todo el camino de estrellas, vamos a ir directamente a canjearlo. Así como hago en realidad en el último episodio en que canjeo todo. Bueno, esta vez vamos a hacer eso. Y ya de paso voy viendo qué tantas monedas del evento más me faltarían para terminar de completarlo. A ver qué tantas tareas tengo que seguir haciendo. Bueno, por acá estoy en mi valle, como pueden ver, en una zona hallowinesca. Que ya la tenía, en realidad nunca la saqué. Pero sí le agregué más cositas como esto, por ejemplo. Y miren mi look en un intento de ser una pirata moderna por Halloween. Este es mi disfraz del año. Pero bueno, vamos a lo que vinimos a hacer en el episodio de hoy. Por acá estoy en el botón del evento. En este momento, el día de hoy que estoy grabando, dice que termina en 21 días. Seguramente para cuando ustedes vean este video va a faltar menos días todavía para que termine. Y dice, camino de estrellas de festividades fantasmales. Dulces, disfraces, historias de terror y diversión escalofriante. Todo esto puede ser tuyo en el camino de estrellas de festividades fantasmales. Sal a por golosinas la noche de Halloween. Pasa el tiempo con algunos de tus villanos favoritos. Y comparte dulzura repartiendo dulces por toda la aldea. Pero no olvides guardar algunos para ti. Celebra el 30 aniversario de pesadilla antes de Navidad de Tim Burton de Disney. Dándole un toque de ciudad Halloween a tu valle. Desbloquea un traje de boogie boogie y un disfraz de diablillo para Stitch. Para que podáis salir juntos la noche de Halloween. O haz que tu aldea esté un poco más encantada con cuadros exclusivos y un órgano inspirado en la mansión. Encantada. Este camino de estrellas estará aquí por un tiempo limitado. Así que síguelo ahora si te atreves. Por acá están las tareas. Yo en este momento ya desbloqueé. Ustedes como saben. Acá les voy a mostrar en la tienda. Para poder conseguir más recompensas. No solo algunas limitadas. Tienen que activar el camino de estrellas premium. Que cuesta no me acuerdo ahora cuántas piedras lunares. Pero bueno yo eso ya lo hice. Entonces por eso tengo activadas 6 tareas a la vez. Si no les aparecen solamente 3. Y cuando van a la página de recompensas. Solo pueden canjear algunas. No todas. Entonces bueno queremos todas. Acá estoy en la primera página de las recompensas. En este momento yo tengo 470 monedas del evento. Que es como una golosina. Que tenemos acá justamente por Halloween. Y vamos a ver cuántas cosas podemos canjear con estos 470 que tengo. Página 1. Algo que sí tuve que canjear son estas 100 piedras lunares. Porque no me alcanzaban mis piedras lunares para canjear el evento premium. Para desbloquearlo. Entonces bueno tuve que canjear eso. Eso ya está pronto. Por acá tenemos un estampado de Haunted Mansion. Ay no lo tengo. Bueno está por ahí atrás. Por acá hay otro estampado. Que es como una llave. Esto es un maquillaje de bromista colorido. No me llama mucho la atención. Arco de Ciudad de Halloween. 30 dulces cuesta. Vamos a canjearlo. Ahí está. Ya me lo vieron. ¿Qué más tenemos? Cuadro inquietante. Esto es de Haunted Mansion. De la atracción. Me encanta. Vamos a canjearlo también. Cuesta 30. Ahí está. Y por acá tenemos compañero loro pirata. Yo no sé si me había dado cuenta. Pero vieron que me disfrazé de pirata moderna. Dije ¿no? Bueno. Acá tengo mi compañero cuesta 50 dulces. Y vamos. Vamos a tenerlo. Ahí está. Continuar. Vine con un gorrito pirata. O sea. Es muy cute. Bueno. Pasé a la página 2. Me voy a saltear ahora las piedras lunares. Así como les decía. Canjeo lo que más 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 quiero. Siempre hay que tener al menos 3 recompensas canjeadas. Para poder pasar a la página siguiente. Si yo ahora paso a la 3. Vieron que acá arriba me dice obtener al menos 3 de las 7. Recompensas de la página 2. Para desbloquear esta sección. Bueno. Piedras lunares ahora no. Estampado está bueno. Porque es de Jack Skellington. Pero no ahora. Otro estampado de una escoba. Estampado de Madame Liota. ¿Qué dijiste? No se entendía nada. Estampado de Madame Liota. ¿Qué es esto? Esto es de Haunted Mansion. Ay. Me encanta. Miren la película. Se la súper recomiendo. La más última. La anterior también. Está entretenida. Pero esta última es excelente. Tiene tantas cosas de la atracción. Me encanta. La recomiendo. Bueno. Está en Disney+. Papel de Parada Inquietante. O sea. Tengo que tener este papel. Miren. Voy a empapelar toda mi casa así. Ya les doy. Esta puerta no se nota mucho. Pero se nota, ¿no? Que es un poco como color lila. Y tiene cosas negras. Bueno. Es el papel este. Que yo me lo imprimí en hojas. Y lo armé así como a un puzzle. Bueno. Lo voy a canjear. Ya está. Este se canjea. De una. Mochila Abominable. Es feita. Me gustan los colores. Porque son de Halloween. Pero es media feita. La voy a dejar para más adelante. La tengo que tener. Pero la voy a dejar para más adelante. Tesoro de Cortés. Esto es como. Un ataúd. Que adentro tiene un tesoro escondido. Mucho no me gusta. Pero bueno. Voy a tener que canjear tres cosas a esta página. Como les decía. Para poder seguir a la siguiente. Entonces. Bueno. Me voy por el estampado de Madame Iota. Que lo quiero tener. Y algún día hacerme un súper vestido. Un súper atuendo. Con estampados de Haunted Mansion. Y vamos a canjear el. Sí. Vamos a canjear la mochila. Después. Más adelante. Volvemos cualquier cosa. Por el tesoro de Cortés. Seguimos a la página tres. Entonces. Ahora sí. Ya está desbloqueada. Que tenemos. Piedras lunares. Estampado. Otro estampado. Estos dos. Como que no sé. De dónde son. De qué. No sé. Están medio random. Acá tenemos un maquillaje. Dice. De bichos espeluznantes. O sea. ¿Quién quiere maquillarse con. Arañas en la cara. Bueno. Halloween. Yo también. Es un desastre. ¿Qué más? Tónicos embrujados. Yo creo que estos son como objetos adornos de decoración. ¿No? Deberían ser. Peluca de Winifred. Vamos a canjearla. Ahí está. Ahí está. Esto es. De las hermanas Sanderson. De Hocus Pocus. La película. Por supuesto. También se las recomiendo. El año pasado. Incluso salió la dos. Después de muchísimos años. Bote de travieso. No me llama mucho. Pero bueno. Vamos a canjearlo. Porque precisamos canjear cosas. Y voy por los tónicos. También así. Ambientamos un poco después la casa. Pasamos entonces a la hoja 4. Tenemos más piedras lunares. Estampado. Estampado. Cuadro inquietante. Son cuatro cuadros. Los de Haunted Mansion. Así que van a verlo dos veces más. Este es el segundo. Entonces lo voy a conseguir. Esto también. Mi idea original. Los tengo impresos. Porque los iba a poner ahí atrás. Pero nunca los puse. Soy un desastre. Bueno. Ya se va a venir la decoración de Halloween. ¿Qué más? Tesoro de pirata. Del pirata. Esto es muy pirata. Es del Caribe. Está bueno. Hay que tenerlo. Pero me interesa más el órgano de tubos embrujado. ¿Por qué? Porque esto es de Haunted Mansion. Y es muy. Es muy Haunted Mansion. Es. Además que es un. Quiero contarles un montón de cosas. Pero me voy de tema. Porque esto era algo que se usó en otra película. Y después. Muy vieja. Y después se llevó a la atracción. Y es como que. Se reutilizó. Bueno. No importa. Cosas que a mí me gustan. A ver. Vamos a. A juntarlo. Ahí está. Ya lo tenemos. Y miren esto. Traje de Jack. O sea. El traje de Jack Skellington. Nos podemos colocar. Para disfrazarnos. Vamos a canjearlo. Lo quiero usar. Ya. Bueno. Vamos a la página 5. Entonces. Tenemos. Tenemos más piedras lunares. Un estampado de Ciro. Un estampado de. ¿Saben qué es esto? Esto es una escoba voladora. Moderna. Porque sí. En la película de Hocus Pocus. En la 2. Usan. No. En la 1. En la 1. Usan una. Una aspiradora para volar. Bueno. Tenemos el tercer cuadro. Inquietante. Esto es de Haunted Mansion. Vamos a canjearlo. El recogido de Mary. Es el. El peinado. ¿No? Que es una de las 3 hermanas Anderson. Quiero tenerlo. Pero me llama más la atención. Estas otras cosas. Así que. Voy a dejarlo pasar un poquito. Tenemos un disfraz. Para Stitch. Que se llama Truco Trato. Es muy cute. Yo todavía no tengo Stitch. Ahora que lo pienso. Debería hacer un episodio. Y conseguirlo. Como tantas otras cosas. Que tengo que conseguir. Pero bueno. De a poco. De a poco. Y la colina de Skeleton. O sea. Es donde se sube Jack. Cantando. Y después con Sally. Y es. ¡Ah! Esto es una de las cosas. Que me emociona. La voy a canjear. Ya mismo. Ay. No. No. Me encanta. Bueno. Vamos por Stitch. Que todavía no tengo. Pero cuando lo tenga. Se va a disfrazar de Halloween. Y esto entonces. Nos activa la página 6. Y además. La última. ¡Ah! Se me fueron todos los dulces. La moneda del evento. Me quedan 30 nada más. O sea. Bastante bien. Llegué a la página final. A las 6. Y tengo 30 dulces. Para canjear cosas. Esto está difícil. Porque. El traje de Udi Udi. Es lo que. También súper quiero. Cuesta 30. Justito. Me alcanza. El cuadro inquietante. Este es el cuarto. Hay que tenerlo. Porque hay que tener los cuatro. Obvio. Y por acá tenemos una fuente escalofriante. Que también es de. Jack Skellington. De Pezay Shanta de Navidad. Esto hay que tenerlo también. Y miren Donald Pirata. O sea. Me encanta. Bueno. Esto. Voy a canjear ahora mismo. Ay. No sé si el traje o el. O el cuadro. Porque el cuadro es como que. Si me falta el cuadro. No tengo completa la colección. ¿Entienden? Pero por otro lado. El traje Udi Udi. Es el. Traje de Udi Udi. Bueno. Vamos por el traje Udi Udi. Yo sé que voy a seguir. Haciendo tareas. Para conseguir más. De estos dulces. Y poder canjear más recompensas. Así que. Todavía tengo. Como les decía. 21 días. O un poco menos. Tal vez. Cuando vean el video. Pero. Vamos por más recompensas. Y hacemos una parte 2. De este video. Cuando logres juntar. Muchos más dulces. Bueno. Ahí va. Traje de Udi Udi. La página. Lo que sería la 7. En realidad. No es página. Sino que. Si vos seguís juntando. Haciendo tareas. Y juntando dulces. Los podés canjear. Por piedras lunares. Bueno. Voy a colocarme todo esto. Bueno. Ahí salió todo lo que tenemos. Nuevo. A ver. Algo. Algo así. Algo por arribita. Por ejemplo. Vamos a arrancar con. El traje de Udi Udi. ¿Cómo me queda? Está buenísimo. No. Ay. La mochila. Como que me hizo acordar. Así naranja. Como que podría ser una. Una calabaza. ¿No? Hubiera estado buena. Una calabaza de Mickey. Bueno. No pidas tanto. Laura. ¿Qué les parece? Me encanta. Eh. Seguimos con. Los atuendos. A ver. ¿Qué más conseguimos? El de Jack. No. Miren. Como me queda. Me queda muy raro. Con el gorro pirata. Pero es muy genial. Ay. Miren las manos. También están así como de esqueleto. Deben ser unos guantes. ¿No? Pero es muy. Muy lindo. No. Qué buen. Qué buen camino a estrellas. Que tenemos de Halloween. ¿Qué más me puedo poner? Ay. Sí. La mochila. Que era muy feita. Pero bueno. Es la idea. Es mochila de Halloween. Entonces vamos a ver en el inventario los muebles. Los más últimos que tenemos. Conseguimos. Arco. No. Vamos por el último. Colina de Skeleton. Ya. Vamos. Ah. Ocupa un montón de lugar. ¿Dónde pongo esto? No. 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 No me entra. Acá. Eh. Va a quedar muy extraño en la playa. Esto. Pero en este momento lo voy a poner acá. Porque simplemente lo quiero admirar y mostrárselo a ustedes. Uh. Uh. Es enorme. De altura y todo. No solo el tamaño que ocupó de terreno. Sino que es toda gigante. Es muy buena. Es muy buena. Me encantó. Qué lástima que no se puede como que interactuar. ¿No? Como que pudieras ir caminando. No sé. Subir hasta ahí hasta la puntita. Pero bueno. Está divina. Me encanta. Uy. El órgano de tubos embrujado. Vamos a seguir como ambientando para esta zona. ¿No? Ya que estamos. Eh. Lo voy a colocar. No sé. No queda nada bien acá. Porque pierde un poco el sentido ya todo esto. Pero bueno. Lo vamos a colocar por acá. Y se los muestro ahí rapidito. Ahí está. Ay. Miren. Interaccionar. Con este sí podés hacer cosas. Salieron unas fantasmitas. Y hay un sonido. Estoy sin los auriculares. Pero veo cómo se mueve. Sube y baja el sonido. Está súper bajito. Capaz que ni lo detectan ustedes. Pero sí. Tónicos embrujados. Ay. Vamos a ponerlos acá. Así como para ambientar nomás. Y ver cómo son. Ahí está. Ay. Son re grandes. Son mucho. Ay. Me puse el paraguas. Toqué todo. Son mucho más grandes de lo que me esperaba. Lo que imaginaba. Y el bote de travieso. No. Y tengo otra cosa más ahí. Bueno. Este sí combina. Porque estamos en la orilla. ¿No? En esta zona. Y por qué no me deja colocarlo. Qué raro. Ah. Porque lo tengo que poner en agua. Claro. Lo tenía que poner sobre el agua. Yo también. Bien. Acá. Así. Como que mitad agua. Mitad orilla. Ahí me dejó. Sí. Ahí me dejó. Y ya que estoy acá. Vamos a colocar lo último que vi que teníamos para exterior. Que es el arco de ciudad de Halloween. Y bueno. Ahí tengo un arco. Vamos a poner otro arco de este lado. Así. Como que estás ingresando hacia allá. Que sería mi zona de Halloween. Ay. Me gustaría tenerlo como más en diagonal. Pero bueno. Acá. Acá está. Acá está bueno. A ver cómo se ve. Vamos a ver el barco por acá. Ahí está. No sé. No tiene como mucha gracia. Me parece. O es que yo estoy demasiado emocionada con las demás cosas de Haunted Mansion. Y pesadilla antes de Navidad. Vamos a sacar esta flor que no pega. Nada. Miren esta entrada. Lo que es. Bueno. Me fui a mi casa rapidito para ambientar de Halloween. Pero como que no quiero modificar lo que ya tengo. Así que. Miren mi casa. Es re chiquita. Solo tengo esto. Vamos a añadir una estancia. Vamos por la más grande. Vamos a ponerle Haunted. Listo. Desbloqueada. Y. A ver. Allá está. Allá atrás. Está la puerta. ¿Y cómo paso? Bueno. Voy a tener que modificar acá un poquito. Listo. Ya está. Corrí las cosas de la entrada. Esto va a estar todo vacío. Pero me vine bárbaro. Para agregar lo nuevo. Bueno. Vamos por el cuadro inquietante. Inquietante. Uy. Son enormes. Me encantan. Estos tienen que ir así. Como que todos. Los cuatro. Que tengo tres en realidad. Vamos a ponerlos todos acá. Uno al ladito del otro. Y. Bueno. Después toque completar la colección. Ahí está. El segundo. Y el tercero. Y dejamos ese espacio como para el otro. Y lo que. Acá. Lo que va a quedar. Increíble. Es esto. La pared. De Haunted Mansion. El papel tapiz. Esperen que. Necesito. Pararme en esta habitación. Esto es lo que quería hacer yo. Decoración todo de fondo. Entienden. Es como que. Me encanta. No, no, no. Me encanta. Me falta un cuadro. Me falta un cuadro. Bueno. No importa. No importa. Ay no. Qué genial. No, no, no. Me encantó. Bueno. Creo que nada más canjeamos. Al sí. Algunos estampados. Que eso. Es para crearnos. Atuendos nuevos. Pero bueno. En otro momento. Vamos a personalizar. Miren. Les muestro. Por acá. Rapidito. Crear. Y acá le damos al más. Y por acá. Me tendría que mostrar. Este. Por ejemplo. El de Madame Liotta. Me va a hacer una remera. Así enorme. De Madame Liotta. Listo. Y para que quede lindo. Con un color de fondo. A ver. Uuuu. Un violetita. Quiero así como clarito. Pastel. Ahí está. Bueno. Así de simple. Pero. Pero está bueno. Está bueno. Bueno. Adoré. Me encantó. Voy a seguir completando tareas que tengo acá. Algunas están trancadas. Porque por ejemplo. Y se habla con una reina del hielo. Eso es hablar con Elsa. Y todavía no desbloqueé la puerta de Elsa. Esta que está acá. Por ejemplo. Hay que hablar con Mirabel. Y no puedo. Porque si me voy a hablar con ella. Me va a saltar con una misión nueva. Que ya vi. Que me quiere hablar. Y eso lo quiero grabar para otro episodio. Entonces. Como que las tengo algunas medias trancadas. Voy a seguir avanzando con historias. Y personajes. Y todo eso. Además. De que. Seguramente. En el próximo capítulo. De Disney. Dreamlight Valley. Vamos a estar jugando. Como les decía al principio. Otra de las cosas. Que tiene esta última actualización. Que es. Una nueva puerta. Que nos lleva a. Al reino. De la bella y la bestia. Y justamente. Están esos dos nuevos personajes. Bella y bestia. Para conseguir. Y hacer nuevas misiones. También decoraciones. Y cosas. Les quería mostrar acá. Si vamos. A la zona del castillo. Acá lo pueden ver. Dice listo para desbloquear. Y está la rosa. O sea. Bueno. Acá ven lo que me falta desbloquear. Entre otras cosas. Que también están. En el juego. Acá en el valle. Sin ser en. En las puertas del castillo. ¿No? Eso es todo. Por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes. Déjenme en los comentarios. Cómo van. Con este camino de estrellas. De Halloween. Si ya consiguieron todo. Si están así como yo. Haciendo tareas todavía. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Por qué se emocionaron? ¿Por qué cosas no? Ay. Me faltó la mascota. Me acabo de acordar. Vamos a mostrar la mascota. Claro que sí. El loro. Ahí está. Loro pirata. Con mi look pirata. Que ahora me modifiqué. ¿No? Me puse Haunted Mansion. Y otras cosas. Pero bueno. Ay. Lo puedo acariciar. Es verdad. ¿Qué hace? Awww. Es cute. Tiene como un chalequito. También. ¿No? A ver si tiene un parche en el ojo. No. No tiene. Pero tiene como un chalequito. Así. Está como. Está lindo. Me gusta. Me gusta. Así terminamos el episodio. Entonces. Ustedes no olviden de compartirlo. Darle like. Y suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.